Para contarles que la Policía Nacional ha logrado detener a Abel Eduardo Vargas Roca, este sujeto investigado por el presunto delito de pornografía infantil. Este operativo ha sido en San Juan del Urigancho y la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología le seguía los pasos después de descubrir que estaba intercambiando correos electrónicos que contenían imágenes de menores de edad. Gracias al empleo de un software utilizado por las autoridades especializadas, se logró identificar a este depravado y a su actividad ilícita lo que posibilitó la ejecución de esta intervención. La Fiscalía lleva a cabo las investigaciones, está examinando los dispositivos tecnológicos del detenido, quien trabaja como enfermero en el Hospital Almenara de Salud, con el fin de recabar más pruebas y determinar su posible participación en una red de pedofilia. Vamos a ir con las declaraciones para conocer un poco más cómo operaba este depravado y cuáles podrían ser sus conexiones ilícitas. Esta ocasión es un departamento de situación infantil de la División de Educación de la Tecnología, ha realizado el autor de un ciudadano peruano, quien viene distribuyendo y comercializando material de tecnología infantil o material de uso de sistema infantil. Él es enfermero, tecnólogo, trabaja en el Almenara, responde al nombre de Eduardo, Vargas Roca de 50. Una persona que venía distribuyendo y comercializando el material de uso de sistema infantil. En base a eso se generan las pesquisas, se realizan las diversas pericias y se llega a identificar plenamente al hoy detenido. Esa alerta vino a través de la plataforma LEM de Estados Unidos. Quiero recalcar también que los trabajos que realizamos lo hacemos con fuerzas de apoyo, como el Homeland Security Investigation de la HSI, la OUR, que es una unidad de OUR fundamental, y la Red Científica contra la Pornografía Infantil, la Red Científica Peruana contra la Pornografía Infantil. Son entidades que siempre apoyan y coayúan las investigaciones. El delito de Pornografía Infantil, por la tenencia a la distribución, las penas impulsan entre 6 y 10 años. ¿No se descarta tampoco que hayan más nexos en este conectado a otras personas? No descargamos porque tengamos en consideración, y esto es muy importante, que toda persona que posee este material, pues, es un material que no vas a encontrar en el buscador normal, ¿no? Tendrías que ingresar a la adweb o sitios privados, donde al tú querer y pertenecer a estos grupos, te van a pedir unos ciertos requisitos. Claro, tenés investigación, por eso también no se descarta que sea miembro de una organización criminal o de un grupal internacional. Y en lo que va el año, pues, venimos rescatando 14 menores de edad víctimas de este flagelo. Tenemos tres bandas articuladas y 29 detenidos, ¿no? Hasta luego. Bueno, y ahí estamos viendo a este sujeto con las imágenes, además que contaba en su equipo móvil. Hay un comunicado de salud porque lo que se asegura es que trabajaba en la red asistencial Almenara. A ver qué es lo que dice la institución. La red prestacional Almenara condena y rechaza este tipo de hechos, el cual involucra a un trabajador técnico asistencial. Efectivamente, entonces, sí trabajaba ahí, en el área de laboratorio de emergencia del Departamento de Patología Clínica del Hospital Guillermo Almenara. La institución viene adoptando las medidas administrativas correspondientes y brindará la facilidad del caso a las autoridades competentes a fin de contribuir a esclarecer los hechos. El salud rechaza este tipo de acciones y ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando en beneficio de los asegurados. Pero aquí me imagino que va a tener que ser separado prácticamente de inmediato con lo que se han encontrado estas imágenes bastante comprometedoras en su celular. Eso no ha dicho. Lo que dice es que se están adoptando las acciones administrativas correspondientes. Nos imaginamos que será así. Ahí lo estamos viendo a este sujeto que efectivamente trabaja, ¿no? en el área de laboratorio de emergencia del Departamento de Patología como trabajador asistencial, un técnico asistencial.